¿Cuál es la contracción de Euskal Hereslaría en Mildumar? ¿Cuál es la contracción de Euskal Hereslaría en Mildumar? ¿Cuál es la contracción de Euskal Hereslaría en Mildumar? Se explica por la irrupción de propuestas culturales en torno a los años 60-70 en el País Vasco, aprovechando la decadencia y el fin del periodo de la dictadura franquista. En concreto, en el año 1968, se sucede el primero del Certamen Internacional de Masas Corales de Tolosa, que se sigue realizando, y en 1971 se organiza en San Sebastián el primer festival de música de vanguardia, que tiene su continuidad en el año 72 con el segundo festival, y en el año 74, si no recuerdo mal, se organiza en Pamplona los famosos encuentros de la música donde fueron asistentes de todo el mundo. Pues bien, en el año 73, después de estas fechas, es cuando en Rentería y de la mano de un coro, de la Coral Andramari de Rentería, surge la idea de crear una semana de música, es una idea muy sencilla, se llama Musicaste, la semana musical en Rentería, y cuyo objetivo era muy claro, era una semana intensiva de estudio de la música vasca y su problemática.